Hola amigos, ¿qué tal? Saludándonos nuevamente en estas cápsulas de salud, su amigo el doctor Raúl Vargas. Me han solicitado este tema en las redes sociales, tanto en mi canal de YouTube como en la página de Facebook, y es acerca de lo que es la caléndula. La caléndula es una planta medicinal muy potente, también es conocida como la flor de difunto, se llama botón de oro, flamenquilla, copetuda, maravilla, alta reina o también es muy conocida como mercadela. Su nombre es Caléndula officinalis, es una planta perene originaria del sur de Europa. Las flores de esta planta ya eran muy utilizadas desde la antigüedad en todo tipo de remedios, debido a que tiene grandes propiedades medicinales. Las flores de la caléndula son muy vistosas, son de colores amarillos y anaranjados muy chillantes, es una flor muy bonita. Los principios activos de la caléndula y sus propiedades medicinales, entre los componentes activos de la caléndula podemos destacar su aceite esencial, musílagos, flavonoides, saponinas, carotinoides y principios amargos. Estos compuestos confieren a la caléndula diferentes acciones medicinales como son, se le conocen acciones antisépticas, es una planta vasodilatadora, antiinflamatoria, cicatrizante, antiespasmódica, antiviral, sudorífica, vulneraria, que sirve para curar heridas aplicadas localmente, por ejemplo en forma de cataplasmas, es antiemorrágica, digestiva y fungicida, o sea que mata hongos. De estas propiedades podemos decir que entonces para lo que nos puede servir es para dolores reumáticos articulares y musculares, dando suaves masajes, por ejemplo con aceite de caléndula. Ahorita ya en el comercio encontramos muchas cremas, aceites que tienen caléndula, entonces dándose un masajito suavecito, no muy profundo, nos puede ayudar a mejorar y quitar el dolor. Mejora las afecciones del sistema respiratorio, como es el asma, la tos, el catarro, la bronquitis, y nos ayuda a disminuir el moco, por ejemplo cuando es una bronquitis productiva que hay mucho moco, nos ayuda a sacarlo. Una infusión de caléndula para quienes padecen gastritis, úlcera o tienen vómitos, es uno de los remedios caseros que por generaciones han estado presentes en las recetas de nuestras abuelas. De su composición química destaca la presencia de calendulina, un principio amargo con proteínas antiflogísticas, es decir, que tratan la inflamación. La caléndula en la curación de pequeñas heridas y quemaduras leves, utilizadas en forma de compresas o en preparados semisólidos como cremas o pomadas, ayuda a que cicatricen más rápido. Mitiga cuando hay menstruaciones dolorosas, con la infusión de caléndula o dando masajes con el aceite a nivel pélvico. En el 2009, una investigación encabezada por el Dr. Sossi Kassab del Royal London Homeopathic Hospital, demostró los beneficios de los remedios homeopáticos para darle alivio a los pacientes que sufren los efectos secundarios de tratamientos contra el cáncer. Encontraron que la aplicación de caléndula tópica tuvo éxito para aliviar la inflamación cutánea que se produce con la radioterapia. Haciendo gargarismos, buches o enjagues bucales con la infusión de la caléndula, podemos mejorar, por ejemplo, los casos de piorrea, porque cuando hay una infección a nivel de las encías, gingivitis, cuando nada más es una inflamación, y la salud en general de nuestra boca. Una infusión de caléndula nos puede ayudar a combatir, por ejemplo, la anemia, reduce los síntomas derivados de golpes, traumatismos, esguinces, torceduras, etc. con inflamación y dolor. O sea, si usted se torció el tobillo y se pone un baño de pie con la infusión de caléndula, va a mejorar mucho. La caléndula es muy recomendada para tratar el acné y las dermatitis. Si usted es aplicado en forma externa a la caléndula, podemos mejorar también las hemorroides externas. La caléndula está contraindicada, eso debe tenerlo bien en cuenta, en el embarazo y en la lactancia. ¿Cómo vamos a preparar la caléndula? Bueno, podemos poner una cucharada sopera o el equivalente de la flor, de las hojas, del tallo o de la raíz, en un litro de agua hirviendo. Vas a hervir 5 minutos, apagas, reposas por 10 minutos y cuelas. ¿Sí? El litro lo vas a dividir en 3 tomas y lo vas a tomar antes de los alimentos. ¿Cómo te puedes tomar? ¿Por cuánto tiempo te puedes tomar la caléndula? Bueno, te lo puedes tomar por 5 días, te lo puedes tomar por 15 días, te lo puedes tomar por 30 días, dependiendo para qué lo estés tomando o para qué lo vayas a tomar. No es lo mismo, por ejemplo, para una torcedura de un tobillo, que para tratar unas hemorroides o para tratar una gastritis o para tratar una bronquitis crónica. ¿Sí? Entonces, en los tiempos van a ser diferentes en cada caso. Bien, amigos, eso es todo. Espero que compartan esta cápsula. Yo sé que la van a compartir. Síganme en las redes sociales. Inscríbanse en mi canal de YouTube. Denle like. Toquen la campanita para que les llegue la notificación. Y a todos mis amigos, seguidores de la página de Facebook, inscríbanse en mi canal de YouTube. Recuerden que les estamos contestando todas las preguntas que ustedes nos hacen a través de YouTube y a través de la página. Reciban un afectuoso saludo de sus servidores, Dr. Raúl Vargas. Y sean felizmente felices. Felices.